Al mediodía de este jueves fue encontrado un cuerpo humano sin vida sobre la autopista entre los límites de Maltrata y Ciudad Mendoza, Veracruz. El hallazgo se dio a las 12 horas cuando los automovilistas vieron el cadáver en el kilómetro 224 de la autopista Puebla-Veracruz y alertaron a los elementos de seguridad pública. Al lugar de la escena llegaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal de Caminos y policías municipales, quienes procedieron el acordonamiento del área y cerraron la circulación para que llegaran los peritos. Los peritos tomaron conocimiento del cadáver y lo trasladaron al seméfo de la capital de Jalapa. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxiso.